hola hoy les voy a contar cómo pueden sacar una firma digital sin turnos gratis desde casa y solamente con una dirección de correo electrónico obviamente esa firma no tiene validez legal así que para empezar con el tema me gustaría repasar qué es la firma digital en argentina si la ley argentina que dice que es y para qué sirve y demás para quienes no me conocen yo soy solvergés soy traductora pública de inglés de argentina y comparto contenido en instagram y en youtube en mi blog también ahí tienen todos los enlaces y los voy a dejar en la descripción todo esto que estoy mencionando es a julio del 2021 si lo estás viendo después y alguna de algunos de los enlaces que te muestro no funcionan voy a tratar de actualizarlos en la descripción vamos a empezar por ver qué es la firma digital pero antes quería hacer como una analogía para que quien está muy perdido entienda si en la argentina sí y bueno en general todos los certificados de firma digital funcionan de esta misma manera pero con distintos organismos si tuviéramos una caja de seguridad en un banco si está el banco la institución el empleado que tiene también una llave de esa caja de seguridad y nosotros que tenemos nuestra llave de esta misma manera funciona la firma digital si yo tengo mi llave privada y estas últimas estas dos autoridades anteriores tienen como una llave que se llama pública en la argentina esta es la autoridad certificante raíz es como la principal la que da el certificado digamos el primero el que el que es el original después está el ministerio de modernización y la oficina nacional de tecnologías de información que a través de oficiales certificadores nos otorgan a nosotras personas físicas una firma que puede estar guardada en un token que es un dispositivo usb o en la nube ya vamos a entender mejor de que esto esto pero como para que se vea un gráfico de cómo funciona este sistema es básicamente así si son tres niveles de claves sí que están representados acá con llave citas y la ley 25 506 es la que rige firma digital en argentina para simplificar la definición que está en la ley podemos decir que la firma digital es una especie de candado digital que sólo el propietario puede usar con una llave privada como decíamos que está guardada en un token o en la nube con esta otp o la contraseña de un solo uso que es una firma remota que genera un código único que se llama hash y que este código se rompe si el documento se modifica después de firmarlo la clave pública que son esos certificados raíz e intermedio es la única que puede leer el código único hash para decirnos que la firma es auténticas y la firma puesta con la clave privada esto puede ser un poquito complejo pero vamos a ir viendo qué es cada cosa cuando hablamos de documento digital hablamos tanto de los electrónicos o digitales como a los digitalizados sí como pueden ser escaneados o cualquier documento que sea en formato digital o electrónico con o sin firma digital si cualquier documento electrónico en pdf puede ser un documento digital en el ámbito de la traducción pública siempre decimos que se recomienda evitar el término documento original y es preferible hablar de documento fuente o sea que como dice la ley acá arriba les puse el artículo los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en formato digital a partir de originales de primera generación también son considerados originales y entonces original no es sólo uno características de la firma digital la firma digital permite identificar al firmante asegurar que el contenido no se modificó después de firmar garantizar que la firma se hizo bajo el control absoluto de quien firma que el firmante no pueda negar o repudiar su existencia o autoría si no repudio la validez de la firma digital en argentina es la misma que la firma manuscrita y la que llamamos ológrafo ológrafa perdón ya que la firma tiene las mismas características técnicas de seguridad que una firma en papel o incluso más nuestra firma digital la emitida en argentina además también es válida en chile en virtud de virtud de esta resolución así que es un en el marco de un acuerdo de reconocimiento de certificados de firma de 2017 para qué sirve la firma digital facilita el reemplazo de documentos en papel por el equivalente en digital esto ahorra costos simplifica procedimientos da seguridad es mejor para el medio ambiente porque no estamos imprimiendo cosas todo el tiempo nos permite firmar y en el caso de las públicas las traducciones públicas legalizar documentos desde cualquier lugar del mundo y agrega valor a nuestro servicio cuando el cliente está muy apurado todo el proceso se puede hacer siempre con herramientas gratuitas o una pequeña inversión si quieren comprar el token pero si quieren hacerlo todo gratuito pueden pedir la firma remota y usar los programas que ya les voy a contar quién regula la firma digital en argentina bueno según la ley en la actualidad es la secretaria de gobierno de modernización que es como el ente licenciante si está en la primera el primero de la cadena que otorga y revoca licencias de los certificadores licenciados entonces esta autoridad certificante que es la raíz la una primera es el primer nivel y emite los certificados digitales a las autoridades certificantes si y esas autoridades certificantes después validan la identidad de personas físicas y nos dan a nosotros certificados si de personas físicas estos tres niveles entonces la hace raíz le da al certificado licenciado y el certificado licenciado nos da a nosotros el certificado acá está bien la acá se ve bien la jerarquía primer nivel es esta autoridad raíz que es la que emite el primer certificado certificado es un documento electrónico así que lo instalamos en la computadora ya vamos a ver cómo segundo a nivel son los certificadores licenciados y estos oficiales de registro trabajan para estos certificadores y nos dan a nosotros los certificados si pedimos firma con token quien nos da la firma es la autoridad certificante esta la se hace onti si pedimos firma sin token el que nos da la firma es el de modernización y esta hace raíz que la autoridad certificante raíz es la que le da estos certificados a cada uno de estos intermedios las dos firmas son exactamente iguales de válida en validez ahora vamos a ver qué es firma digital y que no todas las firmas digitales son electrónicas pero no todas las electrónicas son digitales porque porque la firma digital es algo muy específico así que está basada en algoritmos algoritmos generados por el certificado digital que ya mencionábamos emitido por una autoridad certificante y demás que genera una clave privada todo lo que digo para no extendernos en esta definición básicamente firma digital es solamente lo que la ley argentina dice que firma digital acá tiene validez jurídica únicamente si es emitida por una autoridad licenciada porque hay que tener en cuenta esto porque la firma digital que yo les voy a enseñar a sacar ahora cuando terminemos de repasar la firma es una firma digital pero no tiene validez en argentina porque no fue emitida por una autoridad licenciada certificados de firma digital que son como veíamos es un archivo dicho así más simplificado la ley dice que es un documento digital firmado digitalmente por un certificador que vincula los datos de verificación de su firma al titular todos los certificados emitidos a personas físicas están firmados por la autoridad certificante como vimos y bueno y a su vez esa está certificada por una autoridad de mayor jerarquía si la cadena de confianza que ya vimos los certificados de personas físicas duran dos años cuando la firma es con token y cuatro cuando es sin token una vez que se vence ese periodo hay que renovarlo no es necesario renovar con el mismo sistema así si primero pediste todo que ni después que era remota o al revés podés la cadena de certificados para validar documentos firmados digitalmente se puede descargar con un enlace que les voy a dejar acá si este instalador bueno para windows tiene todos los certificados que necesitan para validar estos tres certificados esto es importante mencionarlo para verificar la validez de la firma el sistema ve si el certificado era válido y estaba vigente al momento de firmar porque si pasan esos dos años o en el caso del token o cuatro en el caso de la firma remota no es que el documento deja de tener validez si el sistema se fija así al momento de firmar estaba válida esa firma es así se ve en adobe el certificado acá tenemos que el estado dice certificado válido si no estuviera válido ahí se vería eso y lo importante también es mencionar que cada persona física tiene una sola firma y un certificado independientemente de cuántos roles desempeñe si por ejemplo si yo soy abogada traductora además quiero interactuar con mi firma digital para otros negocios jurídicos es una sola firma es la misma cómo se pide la firma digital la está válida en argentina sí porque después les voy a pasar esta otra que no es oficial la firma digital en argentina se pide a través de los oficiales de registro les dejo también el enlace en la descripción pero se puede también googlear en el buscador web cuáles son los oficiales de registro más cerca de tu casa los oficiales trabajan en las oficinas de las autoridades de registro como mencionamos y como la firma es única se puede tramitar en cualquier parte no es que hay que tramitarla en la misma jurisdicción donde uno vive es lo mismo cualquiera para pedir la firma con token que es este aparatito el primer paso es comprar el token siempre fijándose que cumpla con los requisitos si los buscan en mercadolibre todos tienen en la descripción si son válidos para para nuestras nuestra firma digital argentina después una vez que tenés el token pedir turno con el oficial de registro nos dan el turno y nos presentamos con el token y un teléfono con acceso al mail eso es importante porque en el momento nos va a llegar un mail con una clave un código que le tenemos que dar a la persona que nos está registrando si la persona que registra mira nuestro dni verifica nuestra identidad que es lo que estaba entendiendo lo importante de la firma digital que hay alguien que dice si sol es sol con tal documento y nos da en este token un certificado con una clave que garantiza que yo soy yo y ahí está les dejo todos los enlaces acá abajo y en el blog para la firma sin token lo único que hay que hacer es pedir turno con un oficial de registro de la oficina que da la firma sin token y te presentas con teléfono y también acceso al email y una aplicación para generar la contraseña de un solo uso la otp one time password que se puede usar por ejemplo esta que vemos acá abajo para android y y el sistema operativo de apple cómo se preparan los archivos para legalización digital en el caso de las traducciones públicas si el documento es simple no tiene firma digital se va a hacer de una manera si es un documento digital con firma digital se va a preparar de otra o sea que va a depender de qué tenemos para empezar a traducir para ver cómo lo vamos a juntar primero independientemente de cómo esté el documento fuente lo primero que hay que hacer es traducirlo como lo hacemos siempre con las formalidades del colegio en el que vayamos a legalizar y lo exportamos en formato pdf ese sería el paso común a todos una vez que tenemos nuestra traducción y el documento fuente los tenemos que juntar si el documento fuente tiene uno o más documentos con firma digital hay que adjuntar ese documento fuente a la traducción en pdf se puede adjuntar con foxit reader después vamos a ver bien cómo o con acrobat DC pro que es pago yo recomiendo foxit porque es gratuito si el documento fuente no tiene firma digital se puede crear un solo documento en pdf también vamos a ver después cómo en el que se llama formato sábana primero va al original y abajo la traducción si se adjunta al documento fuente embebido o sea si se adjunta como vimos primero primero se ve la traducción y adentro adjunta se ve adjunto se ve el documento fuente entonces para repasar puede ser un poco confuso si el documento fuente tiene uno o más documentos con firma digital hay que adjuntarlo si el documento fuente no tiene firma digital se puede unir en un mismo documento y si se unen en el mismo primero va al original y abajo va la traducción y si se adjunta el documento fuente embebido primero vemos la traducción y adentro vamos a ver el documento fuente sí después vamos a ver esto más detalle cómo firmar una vez que ya unimos los dos documentos si ya sea con el documento embebido o en un formato sábana en el mismo pdf se puede firmar con cualquier herramienta de estas que vemos acá acrobat reader dc el gratuito nos permite firmar foxit reader y solido sign esto en el caso de que tengan firma con token yo voy a dejar los enlaces de todos estos programas abajo si tienen firma sin token es en a través de la página web del firmador van a entrar a esa página y además van a tener que generar en esta aplicación del celular una contraseña de un solo uso para poder firmar cada documento ahora vamos a ver específicamente cómo se firma como decíamos una vez que tenemos el documento preparado si tenemos firma con token la vamos a firmar con acrobat reader dc el gratuito sirve foxit reader o sólido y si tenemos firma sin token vamos a firmar en el firmador web del ministerio de modernización para firmar con token nada más enchufamos el token o sea lo conectamos a un a un puerto usb descargamos e instalamos los drivers las instrucciones de esto vienen con el dispositivo o sea la persona que te vende el token te tiene que decir dónde están esos drivers las dos firmas tienen la misma validez para firmar en sólidos hay el procedimiento específico los pasos van a estar en en la guía que les dejo el enlace en el blog abrimos este programa sólido elegimos firmar elegimos el archivo ya unido si la traducción con el documento fuente ponemos seleccionar certificado esto ya una vez que ya instalamos el certificado iniciar operación ingresamos la clave esta clave es la que nos da el oficial de registro cuando registramos el token ponemos ok y queda el documento firmado esto es abierto en adobe acrobat no el sólido no se puede abrir el documento ya lo tenemos que abrir en otra aplicación eso es todo en foxit reader bueno el procedimiento es muy parecido pero hay que abrir el archivo ya unido también y con el token conectado elegir firmar y certificar en la pestaña proteger después elegimos dónde vamos a poner la imagen de la firma que puede ir en cualquier lado no hace falta que esté abajo pero cuando es pública se recomienda ponerlo abajo de la fórmula como como el papel como en el papel después elegimos el certificado en firmar como y la apariencia o sea que se va a ver esto es indistinto no hace falta cambiarla no pasa nada y luego ponemos firmar elegimos dónde vamos a guardar el archivo firmado y ponemos la clave del token después ok y ya queda firmado esto está bien detallado en la guía en el blog y es muy fácil usarla y ahora por vamos a ver en cómo firmar en adobe acrobat abrimos el archivo también ya unido y con el token conectado siempre elegimos certificados en la pestaña herramientas una vez que apretamos esa opción nos va a figurar esta opción de firmar digitalmente elegimos dónde se va a ver la firma también ese paso no está mostrado acá seleccionamos dónde guardarlo y le pongo yo le pongo al nombre del documento firmado al final para distinguirlo del anterior pongo ok ingresamos la clave la clave del token y luego ok y queda firmado exactamente igual que con los otros programas y car para la firma sin token hay que entrar en el firmador web si no se necesita no hay que poner nada en la computadora entramos al firmador web con los datos nuestro cuir contraseña y cargamos el archivo todo lo que el sistema nos guía y ponemos esta contraseña de un solo uso que nos da la aplicación que hayamos elegido ahora cómo se verifica la validez de una firma digital o sea como cuando nos llega un documento con firma digital cómo leemos ese documento si lo abrimos en acrobat reader dc foxit sólido cualquiera de esos podemos saber si la firma es válida esto es importante cuando les mandamos documentos con firma digital a clientes hay que explicarles cómo descargar e instalar los certificados para avaliar la firma y cómo abrirlos porque no todos los clientes están acostumbrados a trabajar con firma digital de todas formas las hojas de legalización de los colegios suelen tener instrucciones de validez de validación y verificación que los clientes pueden usar pero no está de más explicarlo al entregar el documento porque muchas veces nos pasa que abren el documento y ya van a ver que lo primero que se ve es la legalización y parece que no hubiera nada más porque la traducción y el documento están adjuntos entonces cómo se puede leer esto en el celular hay una aplicación de foxit sí que es esta foxit pdf reader mobile nos pide registrar un usuario porque tiene un límite no es completamente gratuito tiene un límite pero bueno es la única que encontré si hay alguien que sepa de otra me avisa abrimos el documento firmado hacemos clic en la firma verificar si firma y nos muestra los resultados nos dice que este es el certificado que la firma es válida en sólido sign si ya estamos esto es una aplicación de la computadora la misma que usamos para firmar abrimos sólido y elegimos validar en lugar de firmar elegimos el archivo ya legalizado iniciar operación y nos muestra sí que está las firmas son válidas en foxit reader lo mismo abrimos el archivo abrimos el adjunto para ver la traducción y el documento fuente si es que tiene adjuntos ahí en la pestañita de adjuntos igual que en acrobat podemos ver los documentos que están adjuntados si hay otro adjunto más lo vamos abriendo verificamos en el panel de firmas que las firmas sean válidas con acrobat DC mismo procedimiento abrimos el archivo ya legalizado abrimos la traducción adjunta desde el panel de adjuntos si hay otros adjuntos los vamos abriendo y nos vamos fijando que en todos diga que las firmas son válidas válidas si no ven la leyenda que dice firma válida dice no se pudo verificar las firmas probablemente sea porque no tienen instalados los certificados como les dije cuando hablamos de certificados para poder validar las firmas hay que tener instalados los certificados estos anteriores de jerarquías superiores cuando tenemos firmas sin token se pueden verificar los archivos también en el firmador y en las mismas en las mismas aplicaciones que se usan para verificar la firma con tokens y cuando lo abrimos en adobe en sólido o en foxit aunque hayan sido firmados con firma remota se verifican igual y ahora vamos a lo que nos importa hoy si recién llegan porque se saltearon toda la introducción y no saben qué es la firma digital pueden volver a ver la primera parte cómo se puede pedir una firma gratuita sin validez legal en argentina lo repito por las dudas en la web de actalis actalis es una una empresa de italia que otorga certificados gratuitos les voy a dejar el enlace en la descripción este certificado en realidad se pensó se emite para verificar direcciones de correo electrónico no nuestra identidad por eso decimos que no es válido en argentina porque no estamos presentando ningún documento sino que nada más decimos que tenemos acceso a esa casilla de correo electrónico entonces entramos al formulario completamos todos los datos aceptamos los términos de condiciones y nos va a llegar por mail el código nota importante es que el mail que pongan es el que va a salir después en la firma si ésta va a salir el nombre acá entonces tal vez usar un gmail o una dirección que no sea que tenga nuestro nombre que sea algo representativo una vez que nos llega el código por correo electrónico va a estar en italiano y abajo está en inglés si no hablan inglés ni italiano van a ver igual claramente que este es el código lo copia lo copiamos lo pegamos en el formulario en donde dice verificacion code pegamos el código que nos llegó por correo electrónico y damos clic a submit request o enviar solicitud se confirma el pedido una vez que ponemos ese código si sale en verde es que está todo aprobado si sale en rojo es que pusieron mal el código y esto es muy importante esta clave que nos aparece en esta web que después se evapora se auto destruye no la vamos a ver más así que por eso la página tiene una opción de imprimir o la podemos copiar esta clave muy importante porque la vamos a necesitar después para instalar el certificado una vez que hicimos eso llega un correo con el certificado adjunto sí y las instrucciones para revocarlo reactivarlo esto también nos llega cuando pedimos la firma con toque descargamos este certificado en la carpeta que quiera una vez que lo descargamos doble clic se abre y es muy fácil vamos poniendo siguiente aceptamos dónde instalarlo y acá es donde ponemos la contraseña de esta que les decía que había que guardar porque después se borraba no aparecía en ningún lado ponemos siguiente acá también seleccionar automáticamente y ponemos siguiente finalizar y ya nos dice que se hizo la importación ponemos aceptar la importación se completó se completó correctamente y aceptamos si ya tenés tu firma digital ponete a practicar y si no como te dije dejo la descripción del vídeo el enlace a este sitio web de con el formulario para descargar este certificado que es igual a los que usamos en argentina como firma digital pero que solamente validan que tenemos acceso a una casilla de correo electrónico no tiene validez legal lo repito otra vez como se usa la firma de actales igual que la firma con token pero sin el token porque la clave privada se instala en nuestro computador entonces abrimos el documento que queremos firmar acá lo vemos en adobe pero se puede firmar con cualquiera de los programas gratuitos en el menú de la pestaña de herramientas elegimos certificados acá certificados la plumita abrir en el documento elegimos firmar digitalmente elegimos qué idea vamos a usar yo tengo tres porque bueno estuve probando algunas pero ustedes si es la primera vez que piden este certificado les va a salir una sola y ponemos continuar podemos personalizar la imagen esto no es obligatorio y no tiene ningún es indistinto yo le puse una imagen de mi firma y mi sello pero no hace falta ponemos firmar nos pide que digamos dónde queremos guardar este documento le agregamos la palabra firmado acá nos pregunta desea permitir que la aplicación acceda a su clave privada que es la que pusimos antes y ponemos permitir esta es la única diferencia en el paso entre el token y esta y esta firma con el token como vimos cuando vimos cómo se firmaba nos va a pedir que ingresemos la clave cada vez está en este tipo de certificado ya la clave queda guardada y listo ahora qué pasa la primera vez que lo usemos va a aparecer que hay al menos una firma no válida porque porque no tenemos instalados los certificados de quien nos otorgó entonces hacemos clic en abrimos este panel citó de firma hacemos clic en detalles de certificado y en la pestaña confianza ponemos agregar al certificados de confianza utilizar este certificado como raíz de confianza aceptamos después ponemos validar todas aceptamos y listo va a aparecer firmado y todas las firmas son válidas recuerden que si este si van a usar esta firma para firmar un documento aunque no tenga validez legal y se lo van a entregar a alguien tienen que explicarle este mismo procedimiento de cómo instalar el certificado para poder validar la firma y eso es todo todos los enlaces van a estar acá abajo y también en el blog para acceder a toda la información vayan por favor porque obviamente va a haber muchos enlaces más que en esta descripción por dudas preguntas y consultas sobre firma digital de traducciones públicas y requisitos de cada colegio tienen que llamar a cada colegio si cada colegio tiene un reglamento diferente y requisitos de cómo unir los documentos de cómo afirmar de qué poner en la fórmula por eso no voy a hablar de eso en este vídeo pueden darle me gusta compartir guardar y estos son todas mis redes y la dirección del blog que la voy a dejar acá abajo y recordemos que esta información es a julio de 2021 así que si más adelante ya no está vigente este certificado gratuito pueden buscar a ver dónde se puede conseguir y voy a tratar de actualizar los los enlaces si eso pasara muchas gracias y nos vemos pronto